Cuál adiós Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños Mocados al calor del pecado Por eso tu alto dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas llorarás quedarme Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un desgalado La tempeza pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Banda, mamá Banda, mamá Mi corazón te despido Después de tantas lágrimas llorarás quedarme Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado El mejor amigo fanático El mejor amigo del amigo de la amiga de tu amiga El que quiere aparentar que lo sabe todo Para impresionarte y que te fijes en mí El que dijo que era apellido sea bolengo Pero sí, ni carro tengo para invitarte a salir Soy el que te dio el recado Diciéndote que me gustabas Soy el que se come las uñas Siempre entre de mí te paras El mismo que te dio la rosa Por cierto que no fue comprada Por no traer nada en la bolsa Me la robé y te dije que era una flor cara Para impresionarte he hecho mil locuras Para impresionarte he hecho travesuras Para impresionarte tengo una fractura En el corazón que no se me cura Para impresionarte estoy alucinado Por tu cara de ángel que me he enamorado Para impresionarte Yo fui el impresionado Para impresionarte he hecho mil locuras Para impresionarte he hecho travesuras Para impresionarte he hecho mil locuras Para impresionarte tengo una fractura En el corazón que no se me cura Para impresionarte estoy alucinado Por tu cara de ángel que me he enamorado Para impresionarte Yo fui el impresionado Que caro estoy pagando Haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta de tus intenciones Poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tu jugabas con otros brazos y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me aleje Que estas muy arrepentida Eso hubieras pensado cuando de mi te reía Que caro estoy pagando el haberte conocido Intentar borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas leves, un bucano y un suspiro Serán los ingredientes por olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Que caro estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas leves, un bucano y un suspiro Serán los ingredientes por olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando Yo te seguiré buscando y seré incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Puse de mi parte Pero te dio lo mismo Ya tenías claro Para dónde ibas En tu mente ya no estaba yo Seguías conmigo pero se acabó Y no lo supe por ti Creo que fue lo que más dolió Si tenías a alguien más ¿Para qué supieras la foto conmigo? ¿Acaso no sabes que cuando leí La carta que dice Siento algo por ti Lo sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho Ya tengo dieciocho Si ya no soy niña Puede haber jugado Yo también contigo Falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Si tenías a alguien más ¿Para qué supieras la foto conmigo? ¿Acaso no sabes que cuando leí La carta que dice Siento algo por ti Lo sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho Yo ya tengo dieciocho Si ya no estoy niña Puede haber jugado Yo también contigo Falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Solo tú reíste Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Creo Que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes ¿Por qué te lo digo? Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que le queda Muy poco De bienes te cuentan Las cosas que haces Y dices Me afectan Y solo Si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas Que me calles Que baje la voz Yo lo he dado Todo Por nosotros Dos Y tú Con mirada No siento Nada No, no, no No me pidas Que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto Mejor Te dejo Otro error Y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que le queda Nada No, no No me pidas Que me calme Que te van a oír Me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error Y punto Yo mejor Me alejo Otro error Y punto Yo mejor Me alejo Te dirán Que soy feliz Desde que tú Te largaste De mi vida Y no volviste Te dirán Que festejé Cuando te fuiste Y te van a asegurar Que me perdiste Te dirán Que mi sonrisa Es natural Te dirán Que no me siento Nada mal Te dirán Entre comillas La verdad Curarán Que me largué De la ciudad Te dirán Lo que no es cierto Porque yo se los pedí Porque yo se los pedí Pero hasta me falta Al aire Desde que no estás aquí Eso de querer Ser fuerte No es lo mío Después de que terminamos Te lo juro Te lo juro No es un lío Te dirán Lo que parece Pero nunca lo quise Porque yo me disfracé De lo que no soy Todo el mes Confundí con mi alegría Todo mundo Pero no deje De amarte Ni un segundo Es mentira Que aquí no ha pasado Nada Te confieso Que aún espero Tu llamada Te dirán Lo que no es cierto Porque yo se los pedí Pero hasta me falta Al aire Desde que no estás aquí Y eso de querer Ser fuerte No es lo mío Después de que terminamos Te lo juro No son mío Te dirán Lo que parece Pero nunca lo quise Porque yo me disfracé De lo que no soy Todo el mes Confundí con mi alegría Todo mundo Pero no deje De amarte Ni un segundo Es mentira Que aquí no ha pasado Nada Te confieso Que aún espero Tu llegada El tiempo pasó Como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció Sin razón Baby Quisiera volver A que el tiempo otra vez Y poderte detener Pues ya no puedo Sin tu amor No sé qué vaya a ser contigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá Sobre mí El día de hoy Desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción Para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron Me da mucha tristeza Ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que hablando esto Se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Que es nada más Cuando tú quieres Cuando tienes ganas Te duele Pues no te importa Si se muere Este corazón Me están sobrando Los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás Obligándome A rendirme Para al final Decir que yo Tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar A ser igual Que tú Conmigo Y no es venganza Ni rencor Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Que alimente el ego Me están sobrando Los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás Obligándome A rendirme Para al final Decir que yo Tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar A ser igual Que tú Conmigo Y no es venganza Saludos a todos Nuestros fans Este video es para ustedes Puro grupo firme Music Creo Que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes Porque te lo digo Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor Que mejor te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que le queda muy poco De vida este cuento Las cosas que haces Y dices Me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas que me calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada No siento nada No, no me pidas Que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto Mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que le queda muy poco De vida este cuento Las cosas que haces Y dices Me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas que me calle Y que baje la voz Yo lo he dado Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Te no siento nada No, no me pidas Que me calles Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Otro error y punto Yo mejor Te dejo El día de hoy Desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción Para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron Me da mucha tristeza Ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que hablando esto Se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Que es nada más Cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele Pues no te importa Si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te amo Me están sobrando Los motivos Para irme Y lo que más Me da coraje Es tu postura Parece que estás Obligándome A rendirme Para al final Decir que yo Tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar A ser igual Que tú Conmigo Y no es venganza Ni rencor Ni mucho Menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene Arreglo Parece que hacerme llorar Que alimente el ego Me están sobrando Los motivos Para irme Y lo que más Me da coraje Es tu postura Parece que estás Obligándome A rendirme Para al final Decir que yo Tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Porque empezar A ser igual Que tú Contigo Y no es venganza Ni rencor Ni mucho Menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene Arreglo Parece que hacerme llorar Te alimenta el ego Saludos a todos Nuestros fans Este video es para ustedes Puro grupo firme No se quiere Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Ya un tiempo Me lastimaste Recordaré Tu amor Tony Soto Y sus siete ranchos Y si me quieres Odiar Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo hacer mal Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré Tu amor No soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Por última vez Por última vez ¿Cómo le haré para ser el único dueño De ese enorme corazón Que no tiene llenadera Ni límite en el amor Que enamora y al final Deja clavada una espina Eres mujer Que se mete Con el primero Que te llama la atención Te entregas a lo que sea Ya con tu mala intención Eres hierba Venenosa Infectas A quien te pisa Mejor solo Y me evito ese dolor Y tu boca Y en razón Para el amor No hay prisa No negaré Que siempre me gustó Tu cuerpo Y hoy me provocas calor Pero no eres nada seria Pa' darle contiguación Porque a cualquiera Y notizas Con tus caderas Hermosas Ya para qué Estar siguiendo Tu camino No vales Mi obsesión Si no me tomas en cuenta Pura mortificación Al fin que Como tú Hay muchas No batallo Pa' esas cosas Me despido De esta triste situación Esto ya se terminó Me diste espinas Por rosas Por rosas La verdad no pensamos Ni imaginamos Todo lo que pasaría Todo lo que pasaría Solo con una mirada Te acercaste De una forma misteriosa Y en ese preciso instante Te confieso Te confieso Me gustaba Me gustaba Despertaste en mí Perfecto No puedo ponerle Pero cualquier momentito Es bueno Para darte a ti Un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuánto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos Un te quiero Es que algo tan perfecto No puedo ponerle pero Cualquier momentito es bueno Para darte a ti Un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuánto se disfrutan Los caminos de tu cuerpo Recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Los dos bien enamorados Los dos bien enamorados Mis últimas palabras Las dije hace un momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo, tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Mis últimas palabras Las dije hace un momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo, tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Y si me quieres odiar Por Dios, que lo voy a aceptar Escúchame bien, escúchame Ya no podemos continuar Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo hacer Tal vez Y alguno de los dos Ya esté casado Dormiendo en el lugar Y equivocado Y equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Tal vez Estamos en problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Yo estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Mejoro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Por última vez No me buscas Porque le puedo fallar A la niña que ahora está En tu lugar No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices que me amas Algo va a pasar No me buscas Porque puedo ser y Y podemos terminar En el hotel No despiertes mi deseo Ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez No me buscas No me buscas Porque soy un inseguro Yo otra vez Y otra vez Lo dejaré Todo por ti Me conoces Me conoces Demasiado Y ya Sabes que decir Lo que salga De tu boca Se puede cumplir No me buscas 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 De tu boca No me buscas En la carrera de Abandonaron a su amigo Max Peraza. Hola Dios, hoy ya no es un mil, como ustedes la conozcan. Hola Dios, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor. Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños, mojados al calor del pecado. Por eso tu alto dolor, donde la pena tiene por morada, tu corazón sin mi corazón. Después de tantas lágrimas llorarás quedarme, sin ti es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalado. La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia. Si, si, si. Por eso cual dolor, hace tiempo que te fuiste, mi corazón te despidió. Si, si, si. 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 por tu cara de ángel que me he enamorado, para impresionarte, yo fui el impresionado. Qué caro estoy pagando, haberme enamorado tan perdidamente, y ese fue el detalle, yo no me daba cuenta de tus intenciones, poco a poco mataste mis ilusiones, mientras tú jugabas con otros brazos y otra piel. Y ahora resulta que no quieres que me aleje, que estás muy arrepentida, eso hubieras pensado cuando de mí te reías. Qué caro estoy pagando, el haberte conocido, intentar borrarte de mi mente con alcohol, una banda, unas leves, un bucano y un suspiro, serán los ingredientes por olvidarme de tu amor. Qué caro estoy pagando, por fijarme en tu belleza, es que no me daba cuenta. Tú no tienes vergüenza, mucho menos, corazón. Qué caro estoy pagando, el haberte conocido, intentaré borrarte de mi mente con alcohol. Una banda, una banda, unas leves, un bucano y un suspiro, serán los ingredientes por olvidarme de tu amor. Qué caro estoy pagando, por fijarme en tu belleza, es que no me daba cuenta. Tú no tienes vergüenza, mucho menos, corazón. Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos, que morimos por amor. Yo no voy a resignarme, yo no voy a resignarme, yo no voy a resignarme, y que me perdone Dios. Yo te amaré, aunque no estés a mi lado, y no me quieras escuchar, aunque digas que has cambiado, y que te tengo que olvidar. Yo te seguiré buscando, yo te seguiré buscando, te seré incondicional. Yo te amaré, porque sigo enamorado, y he jurado serte fiel, porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también. Porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él. Puse de mi parte, pero te dio lo mismo. Si tenías a alguien más. ¿Para qué subir esa foto conmigo, acaso no sabes que cuando leí, la carta te dice, siento algo por ti. Me lo hubieras dicho, ya tengo 18, si ya no estoy niña, puede haber jugado. Yo también contigo, yo también contigo, falta de confianza, no era necesario, hacerme llorar. Solo tú reíste, yo me deprimiré, y eso no se vale, las cosas no se hacen así. Si tenías a alguien más. 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 Paré, las cosas no se hacen así, solo tú reíste, yo me deprimí, y eso no se vale, las cosas no se hacen así. Creo que ya no quiero andar contigo, y claro que sabes por qué te lo digo. Porque como siempre, negarte es la parte que mejor te sale, no me lo confirmes, ya sé que te vale, y tienes razón, y quieres ganar. Ya somos adultos, deja de jugar, te advierto, que me queda muy poco de ver este cuento, las cosas que haces y dices me afectan, y solo si son tus errores me cuentan. No, 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 no me pidas que me calle, que baje la voz, yo lo he dado todo por nosotros dos, y tú con mirada no sientas nada. No, no, no me pidas que me calme, que te van a oír, no me da la gana, solo te vengo a exigir respeto, o mejor te dejo otro error y punto, yo mejor me alejo. Te advierto, que me queda muy poco de ver este cuento, las cosas que haces y dices me afectan, y solo si son tus errores me cuentan. No, 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 no me pidas que me calles, que baje la voz, yo lo he dado todo por nosotros dos, y tú con mirada no sientas nada. No, 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 no me pidas que me calles, que te van a oír, no me da la gana, solo te vengo a exigir respeto, o mejor te dejo otro error y punto, yo mejor me alejo. Otro error y punto, yo mejor me alejo. No, 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 no. Te dirán que soy feliz desde que tú, te largaste de mi vida y no volviste, te dirán que festejé cuando te fuiste, y te van a asegurar que me perdiste. Te dirán que mi sonrisa es natural, te dirán que no me siento nada mal, te dirán entre comillas la verdad, jurarán que me largué de la ciudad. Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí, pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí, eso de querer ser fuerte no es lo mío. Después de que terminamos, te lo juro no es un lío, te dirán lo que parece, pero nunca lo quise, porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes. Confundí con mi alegría todo el mundo, pero no dejé de amarte ni un segundo, es mentira que aquí no ha pasado nada, te confieso que aún espero tu llamada. Confundí con mi alegría todo el mundo, te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí, pero hasta me falta el aire desde que no estás. Desde que no estás aquí y eso de querer ser fuerte no es lo mío, después de que terminamos, te lo juro no sonrío, te dirán lo que parece, pero nunca lo quise, porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes. Confundí con mi alegría todo el mundo, pero no dejé de amarte ni un segundo, es mentira que aquí no ha pasado nada, te confieso que aún me espero tu llegada. El tiempo pasó como una estrella fugaz y nuestro amor falleció sin razón. Baby, quisiera volver aquel tiempo otra vez y poderte detener, pues ya no puedo. Sin tu amor, sin tu amor no sé qué vaya a ser contigo, sin tu amor no sé cuál sea mi destino, sin tu amor el mundo caerá sobre mí. El día de hoy, desde nuestro ensayo, les cantamos esta bonita canción para todos nuestros fans, porque ustedes la pidieron. Me da mucha tristeza ver cómo eres, no es que lo exageres, nada te reprocho, nada te pregunto, solo si me quieres. Yo sé, yo sé, que hablando esto se arreglaría, más te mentiría, si te digo algo, como por ejemplo, que no pasa nada. Parece que es nada más cuando tú quieres, cuando tienes ganas. Me duele, pues no te importa si se muere, este corazón, que a pesar de todo, todavía te ama. Me están sobrando los motivos para irme, y lo que más me da coraje es tu postura. Parece que estás obligándome a rendirme, para al final decir que yo tuve la cura. Audiojungle. 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 Audio Jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!